con el señor onyx salinas acá en la comunidad taújica una impresionante cría de peces por acá onyx claro aquí estamos aquí estamos gracias a dios verdad buenas tardes buenos días buenas noches al público que nos está viendo a través de este canal verdad gracias a reina el compañero que nos viene acá a visitar gracias por esta entrevista verdad se le estamos dando llamado aquí a la gente de lo que es la zona del valle de la guamba todo lo que es colón para que nos visita aquí en la aldea de lo que es la aldea de taújica para para que nos venga y nos compre y nos saboree lo que es la tilapia rica roja para que estamos en producción venimos empezando con el proyecto verdad agradecido con dios va y con la gente pues que nos brinda el apoyo para que esto sea posible verdad a mi mamá va que eso no es mi mayor palanca nada aparte después de mi trabajo aquí estamos trabajando los dos somos socios los dos aquí estamos trabajando lo que es en la aldea de taújica con lo que es la cría de tilapia roja esta tilapia ya está lista para cosecharse en este mes en que se hacen tortas de pescado seco porque también tortas de pescado fresco fresco correctamente no aquí estamos ya ya estamos a la disposición ya empezamos de hecho tenemos dos fines de semana continuos de estar sacando tilapia roja verdad gracias pues tenemos una producción que pues nos estamos respaldando que nos preparamos para lo que éste está eventualidad lo que semana santa ya tenemos un promedio de tres mil a cuatro mil libras que ya fueron vendidas y tenemos un promedio de unas tres mil cuatro mil libras más que están disponibles ya para lo que estos fines de semana todos los fines de semana lo que es el viernes sábado y domingo va y entre semana pues queda siempre tilapia disponible para que el que no quiera visitar aquí estamos en lo que en la aldea de taújica a la orilla del río de tocoa como están los presiones donde tocó el río de taújica disculpe los precios lo manejamos a 40 lempiras por libras ya el pescado ya va desviscerado ya va totalmente limpio lavado verdad para que usted no pueda solamente ir a quitar las escamas va y disfrutar de lo que es la tilapia roja solamente roja también está la tilapia negra gris blanca o qué sé yo hay diferentes pero la especialidad es roja correctamente aquí lo que tenemos es tilapia roja siempre siempre sale una dos que tres que son tilapia grises va que está de dónde sale pues por la genética de dónde sale la tilapia roja entonces para mí es mejor calidad de la tilapia que gris verdad no la tilapia roja pero está bien bueno si la gente viene a comprar acá tiene algún descuento o directamente es el precio en todo en todo lugar no puede ser pero no mantenemos estable aquí verdad el precio de la tilapia aquí pues estamos dando un precio creo yo que es bastante cómodo 40 lempiras 40 lempiras porque usted va a la zona lo que es del mercado hasta estamos 45 y creo que hasta 50 lempiras por libras verdad y nosotros tenemos aquí fresquito pero viene a disfrutar fresquito se lo lleva y un precio de 40 lempiras por libras bueno el pescado seco si no no es opción acá onix hasta el momento 9 no tenemos esa esa capacidad de brindarle lo que es pescado seco porque lleva un proceso diferente verdad que lleva un proceso más diferente y lleva más tiempo lo que es en crecimiento se le puede dar ya casi prácticamente un año y medio para que el pescado alcance una autoridad de dos a tres libras para poderlo secar un pescado de una libras de carla un proceso bien bien complicado y un poco bien bien bajo lo que es el peso para poderlo secar muy bien repetir la dirección onix para aquellas personas que se interesen en venir a comprar acá alguna determinada cantidad de tilapia roja claro estamos ubicados en la aldea de tabo jica entre el puente de la calle panamericana y el puente de hamaca a la orilla del río vaciones tocó a sólo pasa el puente a mano izquierda por la borda si en la aldea de salamá vamos a dopamente salamá pasa al lado derecho antes de llegar al puente siempre por la borda entre el puente de la panamericana y el puente de hamaca de lo que es la aldea de tabo jica muchísimas gracias río